¡Hey! Soy Hiper y os doy la bienvenida al episodio número 72 de Fiebre Creativa, la sección del canal dedicada a mostraros nuevas formas de jugar a Fortnite dentro del maravilloso modo creativo. Y con este ya van 6 episodios dedicados a uno de mis modos de juego favorito, los Deathrun. Esos mapas en los que pondrás a prueba tus habilidades de salto, precisión y sobre todo, paciencia. Adelante con las 6 islas que más me han gustado entre todas las que me habéis enviado al hashtag de Fiebre Creativa en Twitter. Sus códigos saldrán en pantalla y también en la descripción del vídeo para que os sea más fácil colocarlos en el juego. ¡Vamos allá, baby! Abrimos el episodio con el bueno de Panchitox 24, que nos recomienda Deathrun por defecto de 111 niveles, creado por NGUAlt. Empezamos con el típico mapa que empieza muy facilito, pero cuya dificultad se va incrementando a medida que avanzas. Aquí os esperan saltos con colchonetas, en plataformas de impulso o hasta volando con la ayuda de la mochila propulsora. Obviamente hay miles de obstáculos, como las trampas eléctricas, las trampas venenosas y muchas, pero que muchas trampas con pinchos que al mínimo error os devolverán al principio del nivel. Lo más interesante de esta isla son la variedad de sus mecánicas. Estas cambiarán cada 10 niveles y te ofrecerán una experiencia muy divertida. Por ejemplo, en uno de los niveles deberás usar cajas para poder avanzar por encima de las trampas sin que estas te hagan daño. Si os quedáis atascados, que sepáis que en cada nivel tendréis un botón para pasar al siguiente, aunque confío en que seréis lo suficientemente valientes como para no usarlo. En segundo lugar tenemos a Play Moroli, que vuelve para enseñarnos su creación Mountain Valley 25 Level Death Run. Dejamos atrás las trampas y los pinchos para irnos a un relajante valle montañoso en el que el mayor peligro será caerte al agua. Diseñado para hasta 24 personas, en esta isla de 25 niveles predomina la precisión de los saltos, tanto los normales como los impulsados por corrientes de aire o incluso elementos como los nenúfares. Al darte un chapuzón notarás que no hay tiempo de reaparición, lo que te ahorrará mucho tiempo de espera entre intento e intento. Sinceramente, ojalá todos los mapas tuvieran este sistema. Al jugar con amigos, os recomiendo tomarlo como una carrera, ya que al final habrá un podio en el que saldrán los tres mejores. Se ve que Pachimone estaba esperando esta temática tanto como yo, ya que no ha dudado en enviarnos su querido PMI Parkour Edition. Sin duda la isla de Death Run más candente que os traigo hoy. Solo tiene cuatro niveles, pero cada uno de ellos es bastante largo y si te equivocas en uno de sus saltos, te tocará volver al principio. Si la presión de ganar a tus amigos no era suficiente, en este mapa tenéis otro factor a tener en cuenta, y es que también habrá que huir de un montón de lava que no parará de subir hasta que acabe con vosotros. Los saltos son muy precisos, y por si fuera poco, en algunos de ellos estará activado lo que yo llamo pies de mantequilla, lo que hará que os cueste mucho mantener el equilibrio. Además, hay alguna sección en la que las plataformas aparecen y desaparecen, una mecánica curiosa pero muy frustrante. Sed fuertes y no paréis hasta llegar a la cima. Todos sabemos que un envío no era suficiente, así que aquí vuelve Panchitox24 para recomendarnos Reality Portal Death Run, creado por DF78. Si el último mapa destacaba en su dificultad, este se caracteriza por dejarte boquiabierto con sus mecánicas, sin duda las más curiosas de este episodio. Lo más destacable es la manera en el que el mapa te teletransporta, desde aros que hay que atravesar, hasta saltos con camas elásticas, pasando por huevos. En fin, un caos, pero un caos bastante divertido. Antes de terminar cada nivel deberás romper un objetivo para poder pasar al siguiente. En algunos casos deberás hacerlo rápido, o si no, serás presa de una barrera de daño que te eliminará de un solo golpe. En quinto lugar tenemos a Maximil, que nos quiere enseñar Horror Death Run, creado por Prudith. ¿La ambientación del resto de mapas no es lo suficientemente oscura y sombría para ti? ¿Echas de menos el 31 de octubre? Pues aquí tienes un Death Run hecho a tu medida. La misión es escapar de un tenebroso castillo, aunque su dueño nos lo pondrá nada fácil. Trampas con pinchos, plataformas que desaparecen y hasta monstruos. Aunque por suerte contamos con una pistola con interna, no solo para defendernos, sino también para ver mejor. Una experiencia terrorífica, corta pero muy intensa. Para finalizar, de la mano del Labs Twisted nos llega Playmoroli's Blackbird Parkour, creado por Playmoroli YouTube. Playmoroli vuelve a aparecer por aquí para enseñarnos una creación conocida en los siete mares y ambientada con una estética pirata. Como es habitual, aquí os esperan muchos saltos precisos y trampas de pinchos, aunque también podréis disfrutar de estas pruebas de velocidad que a mí tanto me gustan. Aparte de eso, también encontraréis niveles bastante originales, como este en el que hay que ir de mástil en mástil usando el gancho, como si fueras un pirata en medio de un abordaje. Si conseguís encontrar los 4 Joneses ocultos, desbloquearéis 10 niveles extra que llevarán vuestras habilidades al límite. A ver si los superáis. Antes de despedirnos, os recuerdo que mi compañero Gladup ha sacado un episodio de No Quedas Lurp en el que veréis las mejores maneras de pausar tu juego en momentos de alta necesidad. Podéis verlo haciendo clic en el enlace de arriba a la derecha. También os voy a dejar por aquí mis redes sociales y mi canal de YouTube, por si os habéis quedado con ganas de escuchar mi preciosa voz. Ahora sí que nos vamos, pero volveremos la próxima semana, y lo haremos volviendo a visitar islas de Zone Wars. Un combate que simula situaciones de final de partida, con armas muy variadas y con una tormenta que no espera por nadie. Recuerda que si conoces alguna isla de este tipo que quieres compartir con la comunidad, puedes enviarme su código por Twitter usando el hashtag Fiebre Creativa. Espero vuestros envíos y nos vemos la semana que viene, baby.